Hola, ¿qué tal? Como les cuenta Lottie Bertelo, yo trabajo en la OSEX de Los Ángeles y mi especialización es textil. Entonces estoy acá para hablar un poquito del tema. Antes de meternos a números y a cosas, sí quiero hablar un poquito del panorama de este año. La mayoría de números que vemos son cifras comparando el 2022 y 2023, y eso es lo que se acostumbra. Pero este final de 2023, especialmente para el sector textil, ha sido difícil. Entonces, sí, vamos a hablar de esto generalmente, pero quiero contaros un poquito la experiencia que he tenido hablando con las mismas marcas este año, qué tipo de problemas y dificultades han tenido, porque lo que noto mucho es que, de alguna manera, ha habido un disconnect entre las fábricas y las marcas, y todo esto funciona cuando las fábricas y las marcas están trabajando como equipo, especialmente ahorita, que es un momento difícil, y asumo que si está siendo difícil para las marcas, está siendo difícil para las fábricas también. Así que quería dar ese disclaimer, que de todas maneras me encantaría que en las preguntas que están poniendo en el chat, que vamos a hablar al final, o sea, me encantaría hablar también plenamente de este año, porque vemos que es lo que va a pasar el próximo año. Entonces, si también ahí pueden contar un poquito su experiencia dentro de la pregunta misma, de lo que está ocurriendo este año con ustedes, me encantaría saber de su experiencia de este año. Pero bueno, comencemos. Obviamente Estados Unidos, una de las potencias del mundo, especialmente cuando se trata en vestimenta, dentro del sector textil, vemos cada año que el subsector que más crece, más rápido, más demanda hay, es moda, sí vamos a cubrir los diferentes sectores, pero va a haber un enfoque en moda, ya que esa es mi especialización, y eso es lo que vemos que tiene más poder económico en Estados Unidos, y de nuevo, especialmente California, que esa es mi área, así que vamos a hablar también un poquito más del oeste de Estados Unidos, de esa zona. Entonces, ya, comencemos con el panorama del sector textil en Estados Unidos. Aquí unos números, las importaciones de textiles y prendas de vestir en Estados Unidos. Cada año un gran, gran crecimiento. Este año vemos el mismo crecimiento constante. 2022 aumentaron 16%, un poquito más de 16% entre 2022 y 2023. Esa cifra continúa subiendo. Ahorita estamos en 132 mil millones de dólares en todo el sector textil. Entonces, esto abarca home, esto abarca, bueno, moda, etc., etc., pero esto es todo el sector. Ya, las importaciones de textiles y prendas de vestir de Estados Unidos, como digo, han aumentado un 16%, en comparación a lo que estábamos en 2022. Ahí tienen las dos cifras. Y vemos que, de esa cifra, un poquito más del 25% es China. China tiene esas importaciones. Este, entonces, es interesante, ¿no? Porque China sigue siendo el proveedor número uno de Estados Unidos, especialmente en cuanto a ropa y, bueno, y todos los productos textiles. Pero cada año está disminuyendo. Ya lleva, este sería su quinto año, con gran, gran disminución en términos de cuánto, cuánto de ese número de las importaciones textiles viene de China. Así que, bueno, eso te hace pensar, guau, China tenía un gran parte del mercado solamente para ellos, pero ahí se está abriendo una oportunidad enorme, de las cuales otros países ya están aprovechando de esa oportunidad. Vietnam ha crecido un montón, por ejemplo, casi 15% en sus importaciones a Estados Unidos, sus exportaciones técnicamente. Y, bueno, primero veamos los países, en verdad, porque me parece súper importante que vean qué países han aprovechado de esta disminución de exportes de China y ellos han podido aumentar. Entonces, tenemos a Cambodia y ya está en 28%, que es lo que es vestimenta. Lo que no es vestimenta, que es todo textil, Cambodia ha aumentado un 50%. Eso solo se debe a que ha habido una disminución en el producto chino en Estados Unidos. El otro día estaba leyendo una encuesta y ahorita tenemos más de 50% de americanos diciendo que no comprarían un producto chino. Lamentablemente, en la misma encuesta decían que no es confianza. They trust, tenían más trust en un producto europeo que el latino, pero entonces estamos como que en el medio del sándwich, ¿no? China ya está yendo de mal en peor. El producto europeo, Italia, etcétera, tiene un poquito más de valor en los ojos del americano, que es algo que yo creo que definitivamente podemos cambiar y ya estamos cambiando, pero demora un tiempo. Y luego tienes a todo lo que es Asia y Latinoamérica. Entonces, mira, vemos cifras. Cambodia ha aumentado casi 30% en vestimenta, casi 50% en lo que es textiles. India, Indonesia, Vietnam, ahí pueden ver los porcentajes individuos de cada aumentación. Sí, de cada aumentación. Turquía es uno de los pocos que me parece interesante ver que ellos han disminuido la cantidad de exportes que hacen a Estados Unidos. Ahorita, lo que yo veo en común entre Cambodia, Vietnam, Italia, Indonesia, India, es que ellos tienen un producto muy, muy específico y no solamente es a base de la fibra que venden, pero es la fibra y la técnica, la fibra y la técnica. Con las marcas que yo trabajo, por ejemplo, o sea, si quieren un algodón gasa, un cotton gauze, con algún tipo de tinte natural o algún tipo de estampado, saben que van a ir a Vietnam o a India. Eso ya está hecho. Pero me dicen, yo no iría a Vietnam y a India si solo tuvieran el textil y no tuvieran la técnica, como la técnica avanzada, digamos. Entonces, creo que nuestras técnicas definitivamente están mejorando, pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener la fibra y la técnica que, o sea, la puedes llamar una técnica artesanal, la puedes llamar, no tiene que ser artesanal, puede ser a máquina en fábrica, pero el cliente estadounidense tiene que relacionar, no Perú solamente con el Pima Algodón, que claro que es algo que deberíamos estar súper orgullosos de, pero es firma algodón más, ¿qué? Más el tratado, más el wash que le hagas, más, y todas estas cosas podemos hablar más, un poquito más in-depthly. Entonces, acá tienes un mapa, vas a ver qué zonas hay caídas y qué zonas hay crecimientos. También una gran, gran caída en Canadá. Yo he estado hablando con grupos de marcas, de los R&D Specialists, que son las personas dentro de las marcas grandes que se encargan de ver qué textiles y qué trims y todas esas cosas que se van a usar. Y me dicen, Canadá no ha terminado especializándose en nada. La industria textil de Canadá, es más, es muy parecida a la de Estados Unidos. Sí, tienen buena mano de obra, hacen el producto bonito, pero no hay nada que los diferencia. Y el price point es un poco muy alto, bastante más alto que el peruano. Entonces, de nuevo, ahí hay una gran oportunidad. Entonces, ahí pueden ver más o menos en el mapa. Había un slide que quisiera regresar a, disculpen que me lo salté, pero sí me parece importante. De nuevo, entender que la ropa es la mayor, mayor parte de importaciones de Estados Unidos en el 2022 y continúa siendo en el 2023. Esto es un trend que vamos a seguir. Ya no es un trend, simplemente es a dónde está yendo el mercado. Cada vez más la moda es un componente del lifestyle más importante para el americano, el gringo, el americano. Entonces, esos números van a continuar creciendo. Entonces, sí, ahí hay una buena oportunidad, si alguien está en home, de meterse accesorios. Entonces, no necesariamente tienes que go all in en lo que es ropa de moda, pero siempre hay cupo para meterse en algo ahí. Entonces, siempre considerar, si no es que tu fábrica no está metida en el tema de moda, yo diría, en verdad, más simplemente apparel, no necesariamente moda. Es importante ver cómo te puedes meter ahí, porque si no, sí es una pérdida de oportunidad, especialmente si ya estás developing todo el tema textil. Entonces, podemos continuar. Y esto simplemente es para darles un panorama de, como que, con quién está trabajando Estados Unidos, con quién ya no quiere trabajar Estados Unidos, por qué razones, en qué tan grande es el mercado, etc. Entonces, hemos hablado de países individuales, pero también es súper importante hablar de los tipos de fibra específicamente. O sea, por lo general, obviamente, yo pienso en todos ustedes y pienso en el pigma de algodón, pienso en la alpaca, pienso en las mezclas, que me encanta que estamos viendo más de esto. Entonces, aquí les voy a enseñar un poquito qué textiles y qué fibras se están vendiendo más en Estados Unidos. Tenemos el segmento de fibras naturales, que obviamente eso nos conviene un montón a nosotros. Tiene la mayor cantidad de ingresos, pero no tiene el crecimiento más rápido. ¿Por qué? Obviamente una fibra natural tiene un proceso mucho más largo, y eso todos lo sabemos, de cómo crear la fibra, y también es un price point bastante más alto que lo que es un poliéster, un nylon, etc. Pero igual es la mayor cantidad de ingresos, así que no es para cambiarse a otro tipo de fibra, pero sí es para considerarlo. Bueno, ahí ustedes, una pequeña descripción de lo que son las fibras naturales. Ustedes saben, aquí está el cuadro, pueden ver el crecimiento de los natural fibers, fibras naturales, poliéster, nylon y otros. Y ahorita vamos a hablar de qué es otros. Y esto obviamente es una proyección, ¿no? A ver, a ver. Nylon, poliéster y otros. Se prevé que el segmento de nylon experimente la mayor tasa de crecimiento anual, de nuevo, el CAR, el 3.5. Entonces, aunque la mayoría de ventas no sean aquí, sí se ve el mayor crecimiento, especialmente cuando el nylon le agregan estas, y después vamos a hablar de las tendencias incluyendo la tecnología y la innovación. Pero acá tienes las cosas positivas, que no son tantas, pero existen, que es la elasticidad, la resiliencia, bajo contenido en la humedad, que son bastante versátiles, etcétera, etcétera. En el segmento de otros tienes las fibras como spandex, fibras acrílicas, microfibras, todas las cosas. Que también están creciendo a un porcentaje más alto, pero como son bastante más baratas, se tienen que vender a un precio mucho menor, se tienen que vender mucha más cantidad. No significa que porque hay un crecimiento más alto en esta fibra, sea una fibra para invertirse. No sé si eso tiene sentido. Entonces, a ver. Ya. Esta es mi parte favorita, las tendencias principales. Tenemos la sustentabilidad y trabajo ético, que estoy segura que ya la han escuchado over and over again, pero en verdad, yo todavía tengo conversaciones con algunas fábricas que me lo preguntan como si es una, yo sé que acá dice tendencia, pero cuando yo digo tendencia me refiero a a dónde está yendo el mercado, no un trend, que es algo que entra y sale, sino esto es a dónde está yendo el mercado. Entonces ya, sustentabilidad y trabajo ético, que vamos a hablar más de las partes, los componentes niche de cada área. Ahorita creo que hay una visión un poco muy generalizada de lo que significa eso y hay muchas oportunidades perdidas en cuanto a ese segmento cuando no se analiza todo lo que se puede hacer. Bueno, luego tenemos la tecnología, obvio, tenemos el AI boom que estamos viendo especialmente en Estados Unidos y esto en términos de textil se refiere a las telas de alto rendimiento y todo el tema de la digitalización, cómo se facilita usar todo este tema de AI y virtual reality para nuestra industria y, bueno, innovación. Y esto genera, o sea, lo vamos a hablar un poquito más, pero estas tres cosas van mano a mano a mano. Si tú te enfocas en una y dejas pasar a las otras, te estás haciendo un disservice, digamos. Y es más, ahorita tenemos una de las grandes, grandes empresas en Estados Unidos que es FiberGuard, que son una empresa de innovación de textil. Una de las líderes de empresas de innovaciones de textil, Tom Stevens, dijo esto y me parece que ahí puedes ver como las tres tendencias de las que estoy hablando. Y de tendencias porque no quiero que confundan eso como algo que entra y sale, simplemente a dónde está yendo el mercado. Tienen que ir mano a mano a mano. Entonces, enfrentamos enormes desafíos para crear un mundo más sostenible y al mismo tiempo tenemos muchas oportunidades para mejorar nuestros procesos y brindar más valor a los consumidores en general. Él está hablando aquí de FiberGuard, donde él trabaja. Pero somos conscientes de que si queremos ser relevantes y estar preparados para el futuro en todos los sentidos, la innovación es esencial, social, ecológica y económicamente. Entonces, tienes todo el lado de innovación, pero tienes que estar innovando dentro de lo que es sustentabilidad, lo que es trabajo ético y lo que es AI. El AI y la digitalización supports estos otros dos pilares. Entonces, todo va mano a mano. Vamos a dissect them un poquito. Ya, la sustentabilidad. Estoy segura que les han escuchado esto mil, mil veces, pero entonces por eso quisiera hablar un poquito más de qué son todas estas cosas dentro de la sustentabilidad y por qué es tan importante trabajar, no todas al mismo tiempo, sino una por una, las que ustedes vean que su cliente o su target cliente, al cliente que quisieran apostar por sería interesante y sería un punto de venta. Entonces, tenemos todo lo que son los materiales orgánicos. Esto es un poquito más común, digamos, pero al igual de relevante. La palabra organic es una palabra que es bastante entendible para las marcas, especialmente las que son un poquito más grandes y recién están entrando al tema de sostenibilidad, porque obviamente has escuchado la palabra organic cuando se trata de otras industrias, cuando se trata de la industria de la moda, perdón, de la industria de beauty, maquillaje, tienes todo el tema de organic. Cuando se trata de la industria de la comida, tienes todo el tema de organic. Entonces, ya es una palabra que tiene peso y se entiende. Ahí tienes todo el tema de colorantes naturales y no tóxicos. Hay muchas marcas que ahora esto es un standout y no van a trabajar con una fábrica si es que eso no se ofrece. Entonces, dependiendo de quién es tu target customer, ahí ves si eso es algo que deberías invertir en o no. Materiales reciclados. Bueno, voy a go down the list y puedo decir un par de palabras de cada cosa, pero la idea es que simplemente ustedes puedan más o menos ver esta lista, que son un par de páginas, ahorita la pasamos, y vean cuáles se identifican con la misión, los valores y a dónde quieren llevar su empresa o fábrica. Tallas inclusivas. Eso es algo que realmente veo muy, muy poco en el Perú y la talla average, del americano average, es una talla 14, que viene a ser un XL y si no un XXL. Entonces, ahí también veo una gran, gran oportunidad. Yo he trabajado como middleman, como la persona que ayuda a la fábrica y a la marca, ya varias veces con problemas del tema de las tallas. Entonces, creo que, y obviamente el tallaje es súper, súper importante. Si la fábrica ya le puede ofrecer, no el tallaje en sí, porque cada marca tiene su propio size chart y demás, pero ofrecer la seguridad que ya tienen conocimiento y entienden cómo se hace el grading, el tallaje de tallas más grandes, una marca estaría mucho más tranquila y open de trabajar estas tallas más grandes. Porque hay muchas fábricas que no están acostumbradas, entonces ahí entran muchos problemas y las mismas marcas lo saben, entonces ya entran con un poquito de temor. Pero este tema de tallas inclusivas es parte de otro, no trend, pero tendencia en Estados Unidos a la inclusividad. Entonces, eso es súper, súper importante. De ahí, bueno, el tema de comercio justo, eso, top of the line importance. Ahí tienen, o sea, lo básico realmente. Y comunicarle eso al cliente es súper, súper importante. Dependiendo de con qué productos trabajan el bienestar animal, especialmente si están trabajando con alpaca. Fuimos bastante afectados por la campaña de PETA hace unos años. Pero la verdad es que yo creo que simplemente es una oportunidad para contar la historia de realmente, no la historia, pero cómo se trabaja con el alpaca y con la fibra animal, con la cantidad de marcas que se han creído esa historia. Y yo les digo, mira, contarles cómo funciona el proceso y de inmediato se entiende, digamos. O sea, si ustedes se toman el tiempo de contarles el proceso de, bueno, la alpaca crece así, come así, esta es la manera que we share it, esta es la manera que sacamos la fibra, esta es la manera que se dé la importancia de la alpaca a la economía de los Andes, la importancia de la alpaca cultural. Lo básico que nosotros ya conocemos, de inmediato cambias esa perspectiva. O sea, en mi experiencia ha sido para la persona que tenía algún tipo de hesitation, algún tipo de resistance en cuanto a utilizar alpaca a través de la campaña que hizo PETA anti-alpaca, ha sido muy, muy fácil cambiar, enseñarles que no es verdad. Entonces, simplemente dando más información, creo que podemos cerrar ahí esa idea de que la alpaca de alguna manera no es ético usar alpaca. Y es más, ahí te metes con todo el tema de la sustentabilidad, que alpaca es la fibra animal más sustentable de todos los animales, y eso lo he aprendido bastante con las diferentes fábricas acá. De ahí tenemos, sí, la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas. Creo que eso tiene mucho peso, especialmente en un país como Perú, que tenemos esta gran biodiversidad y muchos ecosistemas. Es súper importante cuidar de nuestra ecología, nuestra agua, todas esas cosas. Así que si ya tienen algún tipo de programa o algún tipo de interés en water reduction, en soil, y disculpen que algunas palabras las digo en inglés, solamente no me las sé exactamente en español, pero si quisieran alguna clarificación, me la pueden poner en el chat, en las preguntas al final. Pero todo lo que tenga que ver con soil conservation, hay muchas marcas que su mensaje tiene que ver con eso, así que que una fábrica ya esté trabajando de esa manera es un sell de inmediato, porque al contrario, estas marcas están tratando de empujar a las fábricas con las que ya trabajan, sean peruanas o no, a tomar este tipo de responsabilidades. Entonces, si no tendrían que hacer ese push, sería un sell mucho más fácil. De ahí, bueno, estas son algunas, hay muchísimas más, reducción del impacto ambiental, moda circular, esto está creciendo, pasos agiantados, o sea, moda circular se refiere no solamente a utilizar mejor el consumo de telas, por ejemplo, sino a la, el complete life cycle del producto. Si no es un producto de fibras naturales, se puede reciclar, se puede desarmar, o sea, ¿qué va a pasar con el producto al final de su end of life cycle? Entonces, hay bastantes resources para poder entender el end of life cycle de los diferentes materiales que se usan en nuestras industrias, y si ustedes ya cuentan con esa información y se la pueden dar al cliente, eso goes a long way. De ahí, la transparencia de cadena de suministro, de nuevo, súper, súper importante, va con todo el tema hand in hand, con todo el tema de ético. Y es más, si están trabajando con una marca en Estados Unidos, yo sí, y ya hay una buena relación, y yo sí les recomendaría invitarlos a que vean la fábrica, invitarlos a que vean la planta, es un investment en la relación que tienen con la fábrica. He trabajado con varias marcas que han, les ha gustado mucho venir a Perú Moda, pero me dicen que me encantaría poder venir un poco más, directamente, solamente hablar con las fábricas con las que quiero trabajar, estoy trabajando, trabajando si cuentan con los recursos para poder invitar a cualquiera de las marcas con las que ya están creando una relación, ese tipo de investments que, claro, un pasaje no es barato, pero ese tipo de investments go a long way con las marcas y creas este sentido de lealtad que es súper, súper importante. Ahí tenemos la reducción de la huella de carbono, esto es todas las cosas minuciosas del proceso de hacer el textil, que todas las cosas minuciosas que no solamente son del proceso de hacer el textil, disculpa, es todo lo que goes around it para que mantener a la fábrica, que esos procesos también hay algún tipo de responsabilidad. Y, bueno, la gestión responsable del agua ya la hablamos un poquito, especialmente con nosotros que manejamos el algodón, el algodón Pima, lo primero que un cliente que tiene un poquito de conocimiento sobre el algodón, me pregunta a mí es, ¿cómo manejan el tema del agua? Y ya antes ni que ya tienen prácticas para water reduction efforts, y sí, algunos sí, algunos no, así que si son fuertes en algodón, definitivamente water conservation es súper, súper importante para el estadounidense, especialmente para el californiano, que tiene una, California siendo, teniendo bastante desierto, hay bastantes veces que el gobierno mismo, el del estado, te pide que seas muy, muy consciente con tu uso de agua, porque no hay suficiente. Entonces, ya el californiano tiene este chip de care about water consumption, de darle valor o importancia a water consumption. A ver. Ya, entonces pasamos al segundo punto de las tendencias, que es la innovación tech, tenemos todos los textiles nano, que, bueno, un textil nano es como, tal vez ustedes ya sepan, pero es esta pequeña nano, nano fibra, casi como el, un pelo de la cabeza chiquitita, que se puede introducir a cualquier tipo de textil ya, o sea, durante el proceso, ¿no? Pero puede jugar con cualquier fibra. Entonces, dependiendo de cómo se elabora esta nano fibra, tú le puedes dar diferentes cualidades, es decir, puede ser que haga que el textil sea, tenga un brillo y sea más ligero al touch, o que tenga propiedades que cuando sudas, perdón, me sé estos términos en inglés, pero no me los sé en español, pero cuando sudas, it's moisture weaking. Entonces, normalmente se cuenta con telas poliéster, 100% poliéster, que ya tienen estas propiedades, pero al utilizar estas fibras nano, tú puedes meterle estas mismas propiedades a tus textiles de algodón, a tus textiles de alpaca, a tus textiles naturales. Entonces, ahí tienes, es un ejemplo de cómo el tema de sustainability y el tema de tecnología van hand in hand. O sea, a través de usar esta tecnología de estas fibras nano, puedes hacer que tus textiles de fibras naturales, que ellas obviamente son más sustentables y tienen un mejor end of life que una fibra, un textil de plástico, tenga las mismas propiedades que un textil de plástico entero, digamos. De ahí tienes todo lo que es AI, que realmente en AI hay una gran, gran oportunidad para efficiency. Efficiency especialmente si tu fábrica puede hacer, si tu fábrica hace la parte de desarrollo de patronaje, todo el desarrollo del molde de una prenda, o también puede ser el desarrollo de una prenda de home, de un cojín, etc. Ahora se puede hacer todo digital a través de estos, lo que se le llaman gemelos digitales. Entonces, tú, es una manera muy realistic, incredibly realistic, porque antes había en estos programas que sí, más o menos te enseñaban como que cómo, cómo se vería este patrón, esta tela, pero realmente está muy, muy digitalizado. y todavía no tenía ese tacto. A ver, no tenía ese, cuando hablamos de textiles, y ustedes lo saben, el tacto y poder ver la caída súper bien, y poder más o menos como que sentir el textil es muy, muy importante. Entonces, la tecnología no había llegado al nivel que podía, que podías realmente confiar en que lo que estás viendo en la pantalla es lo que realmente ibas a ver en persona. Una representación, sí, pero ahora con toda la tecnología de gemelos digitales, ya hemos llegado a ese nivel. Entonces, aprovecharla, por más de que sea un upfront investment, comenzar a aprender, porque obviamente se tiene que aprender, se tiene que implementar y demás, es una manera de ahorrar un montón de tiempo, y finalmente un montón de dinero, y un montón de, o sea, tu dinero, el dinero de tu cliente, tu tiempo, el tiempo de tu cliente, acortas un montón de transporte, de mandar las muestras, y di vuelta, bla, bla. Entonces, es una manera de ser mucho más eficiente, pero de todas maneras, sí implica un periodo de transición, de educación, de entendimiento, y de implementación, pero importante saber que esto ya existe, y aunque no, si por ahora no puedes meterte a esto ahora, tenerlo en mente, saber que ya existe, tal vez hacer tu propio research, para ver cómo funciona, tal vez algo sí puedas implementar, no todo el proceso, pero algo sí, con un cliente de test, etc. A ver, siguiente. Ya, esto lo agregué realmente al final, después de, estuve en una reunión también con varios clientes de California, y me estaban contando, yo les dije, ¿cuáles son tus biggest pain points ahora? ¿cuáles son tus fears? ¿Cuáles son tus... la palabra fear, me estoy olhando cómo dice la palabra fear en español, pero ¿cuáles son tus miedos? ¿Tus miedos al trabajar con una fábrica que no es local? Y me dicen, o sea, ahorita, obviamente no nos vamos a meter a hablar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, pero creo que podemos todos agree que el mundo está en un estado muy volátil, y muchas cosas están pasando internacionalmente que afectan nuestras industrias en Perú, en Estados Unidos, etc. Entonces, ahora más que nunca, los clientes aprecian y necesitan saber qué está pasando de punto A, punto B, a punto C. En la industria de los textiles, en el sector textil, no se acostumbra a dar la información y tener tanta transparencia entre cada punto de hacer la prenda, ¿no? Como que tienes esta conversación con la marca, con el cliente, te dicen, quiero esto, tú haces la muestra, se lo mandas, o sea, hay muy pocos puntos de touch base de esto, lo que está pasando, entonces, más y más los clientes en Estados Unidos, y especialmente en California, quieren más transparencia de lo que está ocurriendo, eso les da más tranquilidad, que todo está ocurriendo de la manera que ellos se han acordado, y esto no es por falta de trust, no es por falta de trust, es más por miedo a lo que está ocurriendo en el mundo, que nos afecta a todos directamente, y afecta los envíos, afecta los timelines, afecta saber si es que algo les está ocurriendo a ustedes como empresa, o si ustedes están siendo afectados, o sea, el cliente quiere saber, quiere estar involucrado, digamos, porque, de nuevo, es toda esta idea de que ustedes no trabajan separados, sino trabajan juntos, son un equipo, ustedes, fábrica, y cliente, son un equipo, entonces eso definitivamente se tiene que, no sé si mejorar, porque no es mejorar, pero se tiene que hacer más común, se tiene que hacer como un hábito, poder tener estos constantes touch bases, y touch points con los clientes, y de nuevo, traerlos acá, o traerlos a sus fábricas, eso cree, eso ayuda mucho a eso, a ver, ya, esto es muy específico a las ciudades de la moda, de metropolitanas en Estados Unidos, esto incluye más California y Nueva York, y esto también lo estaba hablando bastante con el especialista textil de Nueva York, y estamos viendo un boom enorme de estas marcas emergentes de nicho, que realmente hay una oportunidad para nosotros meternos, y esas son marcas que nunca trabajarían con China, por ejemplo, entonces hay una oportunidad enorme para comenzar con ellos, crecer con ellos, bueno, hablemos de eso, entonces, ya, cuando yo digo una marca emergente, no me refiero a un diseñador X que recién acaba de comenzar su marca, y que todavía no está seguro de lo que está haciendo, no, normalmente estas marcas emergentes que tienen potencial, son, vienen de gente que ya está en la industria, que ha trabajado muchos años para otras marcas, y, sí, su marca es nueva, pero, bien, son como veteranos de la moda, y están creando estas marcas nuevas, puede ser de nueva, dos, tres, cuatro años, que viene a ser una marca emergente a una marca mediana, pero, pero no es lo mismo, y esto es una distinction que es muy importante hacer cuando están conociendo un cliente nuevo, no es lo mismo ser alguien que está comenzando una marca nueva, y que este es su primer venture en moda, a alguien que ha trabajado, y ha creado toda una carrera en moda, y ya tiene todos los contactos, toda la experiencia, y está comenzando a algo nuevo, tener esa distinción es súper, súper importante, porque yo he hablado con Fabric, que me han dicho, sí, yo tomé un riesgo, y comencé a trabajar con alguien que estaba haciendo una marca nueva, y no me fue bien, y yo les pregunto, ok, y esta persona, ¿cuál era su background? o sea, ¿ya estaba en la industria? ¿Cuál era su conocimiento? ¿Para quién había trabajado antes? Y me dicen, no, este era su primer paso hacia la industria de la moda, o este era su primer paso en la industria textil, entonces, ahí hay una diferencia enorme, aparte de que, o sea, las dos son emergentes, sí, pero hay una diferencia enorme, entonces, tener esas conversaciones con un cliente nuevo, es súper importante, saber su background, saber de dónde vienen, es lo que va a ser la diferencia, en cuanto ustedes puedan decidir, si esta marca nueva, emergente, es una marca en la cual pueden apostar, o no, muy, la diferencia es enorme, entonces, ¿cuáles son las advantages para ustedes de trabajar con una marca de este estilo? Uno, estas marcas tienen muchísimo menos resistencia al precio pop de una prenda, a veces le damos mucho valor a el MOQ, las cantidades mínimas, entonces, darle 100% de importancia a si pueden llegar a los mínimos, y no hablar de precios, es un disservice hacia crecer con una marca, porque si pueden, o sea, yo sé que hay la resistencia de precios que es enorme, definitivamente no es nuestra idea competir con los precios que tiene China, y no deberíamos, yo soy muy anti eso, pero igual un cliente grande te va a decir, bueno, o sea, y si te compro más, y si te compro más, y si te compro más, me das un mejor precio, sí, obvio, pero entonces, esa misma lógica la puedes usar en reverso, para un cliente más chico, es decir, tú te puedes proteger con tus MOQs, o sea, hacer un MOQ más bajo, y te protege con tus precios por prenda, no, es una manera diferente de pensarlo, pero es exactamente lo opuesto que la subida, perdón, la bajada de precios por una subida de cantidad, hacerlo opuesto, de ahí, tienes la oportunidad de crear con lealtad una marca, esos inicios, súper, súper importante, todas estas marcas grandes, obviamente comentaron, bueno, la mayoría han comenzado siendo pequeñas, y han crecido, y por eso mencionaba la importancia entre ver si, el fundador de una marca, cuál es su background, cuál es su experiencia, de dónde vienen, de nuevo, si es alguien que ya es veterano en la industria, y ya tiene las conexiones, es mucho más factible para ellos sacar una marca adelante, que alguien que no, entonces, eso también influye bastante. una gran oportunidad de trabajar con una marca de emergencia, es que ellos están at the cusp de las tendencias, de todo lo que está ocurriendo, y tú puedes innovar a la par de ellas, entonces, de nuevo hablamos de los precios, y la innovación no es barata, y ellos lo saben, entonces, de alguna manera, darles estos precios, un poco más altos, que los dejen a ellos innovar, y a través de ellos, ustedes también están innovando en, no sé, por ejemplo, si estás haciendo alpaca, y tienes midware, los diferentes stitches, los diferentes mezclas, los diferentes hilos, las diferentes técnicas, los tratados, todo eso, una marca más pequeña, te lo va a pedir, y lo va a querer hacer, ustedes, deberían cobrarles, es lo que vale eso, pero la misma vez, ya, luego ustedes tienen el, book, de técnicas, que le pueden mostrar a clientes más grandes, no, mira, sabemos hacer esta técnica, sabemos hacer este lavado, sabemos hacer este tipo de ceñidos, etcétera, etcétera, una marca grande, normalmente, no te va a empujar a innovar, en cambio, una marca pequeña, sí, la idea es que ustedes aprendan, de esa innovación, bueno, acá estamos hablando de eso, y después se lo muestran, a sus clientes más grandes, ya, entonces, sí, cosas que deberían hacer, para poder trabajar con una marca emergente, y cosas que no deberían hacer, comencemos con la SIS, entonces, ofrecer MOQs introductorios, a marcas con potencial de crecimiento, de nuevo, acá, se protegen ustedes, con sus precios, pero, tener un MOQ introductorio, ya sea por estilo, o ya sea por tela, sí es súper importante, porque la estás abriendo, de las puertas, a una marca, que, bien, o sea, si ustedes ven que tiene potencial, va a crecer, ahorita, sí hemos hablado, de que el mercado, está un poco difícil, pero, históricamente, pasa de difícil, a, a bueno, a positivo, a grande, entonces, simplemente, es cuestión de esperar y llegar a eso, de ahí, invertir en tecnología, definitivamente, implementar personal dedicado a innovar, hay muchas fábricas, en Estados Unidos, y lo he visto bastante, en Asia, que tienen equipos, dedicados a la innovación, entonces, no, de cierta manera, no estás, eh, haciéndolo la mala, sino es un proceso, muy, eh, específico a innovación, y tienes a gente que está interesada en eso, que ya sabe eso, eh, y pueden trabajar mano a mano, con estas marcas, para, para llegar a sus objetivos, ¿no? Y después ya tienes esta, estas técnicas de innovación, como parte del book, de tu fábrica, eh, trabajar con un diseñador, para desarrollar muestras, esto me parece súper, súper importante, sea moda, sea home, etc, eh, en mi experiencia, cuando voy a las ferias, con las fábricas, siempre las fábricas, que tienen a más gente, ahí parada, no más gente, a más clientes, eh, más potenciales compradores, eh, son las que han invertido, en hacer, sus muestras, con un diseñador, puede ser un in-house designer, como puede ser alguien freelancer, pero, sí quiero recalcar, la importancia, de muestras, con terminados, de primer nivel, que eso es lo que busca, el cliente estadounidense, cuando, ustedes tengan reuniones, cuando vayan a ferias, cuando vayan a exhibiciones, eh, y pueden tener una colección, digamos, core, no tienen que, hacer tendencia, no tienen que hacer trends, en sentido de diseño, pero, sí alguien que entienda, eh, para dónde están yendo, los finishings, de prendas, cada, año, el standard, sube, cambia, al terminado, de una prenda, entonces, es súper importante, que, sus prendas, demuestra, cuando van a cualquier tipo de evento, cualquier tipo de reunión, estén a ese nivel, y, la verdad, es que yo, lo he visto, con fábricas, que trabajan, con algún tipo de diseñador, y de nuevo, puede ser freelance, puede ser in house, no tiene que ser algo, de, no tienen que contratar, a un diseñador, el tiempo completo, eh, cosas, que, no deberíamos hacer, es competir, entre sí, con precios, esto lo he visto, más que todo, en espacios, donde hay muchas fábricas, eh, no queremos competir, con precios, en el sentido, de que, queremos competir, con calidad, y con, eh, quality making, entonces, si alguien, que tiene una marca, está acostumbrado, a los precios de China, y lo está empujando, a ustedes, a que llegue, un precio similar, eso no es el cliente, para ustedes, esa marca, tiene que cambiar, cosas internamente, antes de poder trabajar, con ustedes, entonces, es, a veces es difícil, dejar un cliente ir, un cliente potencial ir, pero si, ellos, los están empujando, por, precio, entonces, no, no deberían competir, con precio, el Perú, la calidad de nuestras telas, es de muy alto nivel, la calidad de nuestro, eh, construction, y making, es de muy alto nivel, entonces, eso es lo que nos deberíamos enfocar, luego, utilizar el Pima Algodón, como diferenciador, claro, que deberíamos estar súper orgullosos, de tener esta tela, eh, y poder, exhibirla, y ofrecerla, etcétera, pero sí he visto que, tenemos muchas cantidades de fábricas, que solamente se enfocan en eso, y eso crea, de cierta manera, como lo que estamos, lo que les estaba hablando hace un ratito, tienes la fibra, pero, ¿dónde está la innovación? ¿Dónde está el differentiator, no? o sea, la technique, como el ejemplo que di, fue la, el gas de cotton de India, pero ellos tienen todo el tema de lo que es el, los natural dyes, y el block printing, o sea, esas cosas van hand in hand, el cliente estadounidense, no iría solamente a India, a comprar el cotton gas, aunque sea el cotton gas más maravilloso del mundo, que lo es, lo mismo pasa con nuestras fibras, con el Pima, con, ahí pude haber puesto alpaca también, por ejemplo, entonces, tener los dos pilares, ¿no? La fibra, que ya es muy fuerte, como el Pima, y la, la técnica, y después, posicionar precios en relación a los precios de China, bueno, ya lo hablé un poquito antes, pero sí, este, cada vez que hay, o sea, hay mucha gente, ahorita muchas marcas que se están saliendo de China, y ven a las fábricas de Latinoamérica, como, ah, deberían tener los mismos precios, etc. No, no es así, especialmente no para el Perú, que contamos con, de nuevo, las fibras de tan alto nivel, y el making de tan alto nivel, así que, ese no es nuestro cliente, y ahorita hay un influx de ese cliente, que está buscando el precio barato, y te, te agarra, porque te dice, pero te voy a poner un montón, te voy a dar un montón de, órdenes, pero al final, estás haciendo un montón de producto, pero por muy, muy barato, y no te sale a cuenta, así que tener eso muy, muy en cuenta. Ya, acá, terminamos la presentación, este, sé que son un montón de puntos, algunos seguro ya lo han escuchado antes, como el tema de la sostenibilidad, el tema de la tecnología, pero, podemos hablarlo un poquito más, in-depthly, digamos, o sea, me gustaría hablarlo un poquito más en specifics, pero eso ya cuenta con, cada uno de ustedes, con cómo funciona su fábrica, qué tipo de clientes están apuntando, qué tipo de growth quieran tener, así que, abro la, abro el, the space for questions, para preguntas, y de nuevo, disculpen, mi, 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 volver, nos comenta que tiene una marca peruana registrada en Estados Unidos, consulta, qué recomendaciones les darías para competir y posicionar una marca en Estados Unidos? Ya, ahorita, es un momento difícil para posicionar una marca, y, no sé si en el mismo chat, él me podría contar si es una marca que es direct to consumer, o si es B2B, porque, entre una marca que le, le vende directo, al consumidor, y una marca que vende solo wholesale, hay una gran diferencia, o a menos que sea un híbrido de ambas, o sea, hay diferentes estrategias para cada una, o sea, él puede escribir en tiempo real y me puede responder eso? No sé si eso se puede ver. Bueno, puedo dar un pequeño brief de cada una, si espero una marca que es directo a consumidor, es decir, estás un poquito más relying en lo que es, e-commerce, definitivamente, todo lo que es testing the market goes a long way, especialmente si es una marca nueva, cuidarse en todo lo que es el tema de stock, es muy importante para poder llegar a una audiencia un poco más grande, que realmente sostenga tu negocio, especialmente si es direct to consumer, poder diferenciarse en todo lo que es redes, definitivamente es la manera de llegar a más gente, pero al ser la manera de llegar a más gente, obviamente todas las marcas, especialmente las marcas nuevas, las están utilizando, entonces, si tienes que tener un plan de marketing que incluya todo lo que es, relaciones auténticas con influencers, yo recomendaría influencers pequeños, relaciones auténticas con todo lo que es stress, tú mismo vas a tener que buscar qué media publications son relevantes a tu marca, no sé si también ahí me podrías escribir un poquito más sobre tu marca y qué venden, qué están haciendo, o sea, qué media publications está leyendo tu consumidor, y tú vas a tener que pitch yourself, es decir, encontrar los emails, ahí vas a ver este artículo, lo escribió fulanita de tal, te metes a LinkedIn, hay páginas que tienen información sobre personas, le escribes, le escribes un, you pitch yourself, básicamente vas a hacer tu propio PR, y funciona, absolutamente funciona, pero demora, demora tiempo, entonces, la gran diferencia entre posicionar una marca direct to consumer a una marca wholesale, es que direct to consumer es bastante más trabajoso, pero los márgenes son bastante más altos, si estás haciendo wholesale, tienes que estar súper, súper preparado para las fechas claves de market, es decir, a ver, hay market weeks en Los Ángeles, y hay market weeks en Nueva York, obviamente hay market weeks en París, y en todos los hubs de la moda del mundo, pero si estás haciendo una marca con la intención de vender wholesale, tú tienes que estar súper preparado para estos market weeks, que tal vez, no sé si al final les puedo mandar un email para, tal vez haya más gente que quiera hacer este tema de wholesale, entonces estar, ya tener la colección de ese season listo para market, ya la tienes que tener fotografiada, tienes que tener lookbook, tienes que tener un espacio, vas y vendes tu colección a buyers para estos market weeks, lo que yo veo mucho con las marcas que son nuevas, es que se atolondran y no están listas para estos market weeks, o se pierden los market weeks, y es muy 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 difícil vender fuera de estas fechas a buyers, especialmente siendo una marca nueva, entonces te pierdes esa fecha y ya te perdiste todo el season, y igual, si vendes wholesale, tienes que hacer un poco de lo que estábamos hablando para la marca que es direct to consumer, porque el buyer va a meterse a ver, cómo están tus redes, cómo está tu página, ya tienes una base de cliente, cuál es tu edge, entonces no tienes que hacerlo tan fuerte, y si tienes que enfocarte en las fechas de los market weeks, creo que la próxima que viene de market week para wholesale, es lo que va a ser fall winter del próximo año estadounidense, fall winter de Estados Unidos, es en marzo, pero les puedo dar fechas exactas y eso ayudaría, pero estar súper pendiente del calendario, no sé si eso responde a la pregunta, y disculpa, rápidamente, rapidito, rapidito, Goldberg, tú sabes que es un B2C, entonces sí, si es un B2C, necesitas una estrategia de marketing extremadamente fuerte, porque ahorita, todo está, hay tan, there's so much competition en todo lo que es redes, que es la manera más directa de alcanzar a un consumidor, entonces, realmente enfócate en hacer un marketing plan, que no sea generalizado, que sea muy específico a lo que tú estás vendiendo, y muy específico al cliente que tú estás vendiendo, trata de hablarle a una persona, no trata de hablarle a todo el mundo, trata de hablarle a una persona que representa a tu dream buyer, tu customer, y enfocar tus esfuerzos en eso, y eso va a ir creciendo, no, las personas que tratan de abarcar todo, cuando recién comienzan, especialmente B2C, ya no llegan a nada, entonces, ya. Correcto. Tenemos otra consulta de parte de Silvia, consulta sobre la aceptación de precios para productos más elaborados, por ejemplo, usando fibras nano, ya que Asia también los usa, y nosotros no tenemos cómo competir con ellos, y por otro lado, nos comenta que ellos tienen idea de la calidad de nuestro algodón, o buscan buenos precios, el factor costo-beneficio, ¿cuánto cuenta en este mercado? Sí, súper buena pregunta, este, todo lo que es Asia, yo creo que hasta el mismo producto que están vendiendo, tiene, o sea, se siente diferente, es totalmente diferente, creo que cuando alguien viene al Perú, busca, está buscando un producto mucho más cálido, y yo sé que esa es una palabra que representa algo muy específico, pero cálido en el sentido de que la manera en que está hecha, o sea, yo poco a poco, y este es un esfuerzo que lo está haciendo, creo que todas las oficinas de Estados Unidos, estamos posicionando la moda, la industria apparel del Perú, la queremos posicionar en, con Italia y con Portugal, no hay razón por la cual, no deberíamos estar positioned con ellos, que obviamente es un price point más alto, o sea, es el price point que nosotros deberíamos estar en, así que, no me lanzaría a meterte, a hacer todo, las fibras nano, o sea, haría pequeños tests con los clientes, que ya tienes, a ver si es que responden, o cómo responden a estos price increments, lo haría poco a poco, haría un roll out, a ver cómo tu cliente responde a estos price increments, pero, si te quisiera dar la seguridad de que, como, o sea, como agencia, todo PROMPERU, estamos empujando para sacarnos de el bracket, de lo que es Asia, que obviamente tiene un price point menor, al que tenemos, y el que deberíamos estar nosotros, porque el producto es totalmente diferente, entonces, eso va a tomar un tiempo, pero creo que también, el hecho de que ya, mucho menos y menos clientes, están trabajando directamente con China, que eso ya era un precio deslumbrante, y tenemos a los trabajos, ya otro lugar que tiene precios del estilo China, es Bangladesh, ahorita hay un montón de protestas, y shutdowns de las fábricas, porque ya los garment workers están demandando fair price, o sea, están demandando que les den, que les paguen lo que deberían, entonces creo que las épocas de los precios mínimos, poco a poco se van a ir, estamos apartándonos de eso, o sea, we're stepping out of that, entonces, sí, no sé si, no te diría que este año es el mejor año para probar algo nuevo, yo creo que este año es un año para como que agarrarse y moverse para adelante, pero no necesariamente crecer, y no necesariamente introducir algo nuevo, fuera de que sea un test, un test sí te lo recomiendo, porque eso es muy puntual, con clientes que ya tienes, que creas que esta tecnología sea algo de interés para ellos, pero en un futuro cercano, ojalá, sí ya sería algo para que utilices, por otro lado, yo también tengo que tener nuestro algodón, buscamos más buenos precios, siempre te vas a mencionar el tema del precio, pero saben que no, ya, o sea, la mayoría de, por lo menos los clientes con los que yo hablaba en California, saben que no hay mejor que el algodón peruano, entonces, esperan un precio más alto, y lo aceptan, ya que sea mucho, mucho más alto, tiene que haber un valor agregado, y ahí va la parte de la técnica, como que, si tu empresa es experta en hacer washes, si tu empresa es experta en hacer teñidos, si tu empresa es experta en poner el detalle, ahí ya puede subir el precio bastante más, no sé si eso, ahí va. Correcto, gracias. Brian García, tiene una consulta, nos indica si podrá obtener más información sobre las tallas para fabricación de prendas de alpaca. Ahorita hay un tallaje estándar para lo que es knitwear, pero todo 100% depende del cliente con el que estás trabajando, o sea, o sea, en verdad, eso, si me cuentas con qué clientes estás trabajando, o con qué clientes quisieras trabajar, yo te podría dar asesoría más específica, me puedes mandar un correo, ahí sale mi email, porque eso es muy específico, el tema del tallaje, especialmente en lo que es knitwear, sí hay un estándar, pero yo no te quisiera recomendar seguir solamente ese estándar, porque al final el cliente con el que trabajas ahora, o el cliente con el que quisieras trabajar, va a tener requisitos muy específicos sobre su tallaje, entonces podemos hablarlo en más specifics, en cuanto a quién sería tu cliente ideal, o el cliente con el que ya manejas. Sí, tenemos otra consulta, nos indican si habría alguna plataforma para saber datos estadísticos de consumo por estados. Sí, pero no te diría que son tan específicos, o sea, sí hay datos generales, Statista, que es una página que tiene todas las statistics, tiene datos generales sobre la industria textil, y la industria de la moda, probablemente no sean todos los estados, probablemente sean los estados más importantes, pero no sé si podrías elaborar un poquito en la pregunta, como que qué tipo de consumo estás buscando, de ninguna manera va a ver para todos los estados, porque bueno, realmente hay algunos estados que no tienen peso en cuanto a consumo, especialmente en la industria textil, la mayoría sí, pero ¿qué tipo de consumo estamos hablando, tipo de ropa? O sea, ¿cuál sería un ejemplo de una estatística que te interesaría saber? Sí, Jenny Tito nos consulta si afectó mucho lo de PETA en Alpaca, ¿y en qué año fue esa campaña? Sí, afectó un montón, esta campaña fue hace ya cuatro o cinco años, ha pasado suficiente tiempo para que el cliente, en vez de tener una reacción emocional cuando le dices Alpaca, tiene una reacción de curiosidad, entonces sí afectó mucho, pero en nuestra experiencia como oficina ha sido bastante simple aclarar lo que realmente fue una campaña de misinformation, es importante quitarle la emoción al asunto, porque claro, la persona que se interesa en Animal Rights, y la persona que se interesa en todo lo que PETA está sacando, hay muchos sentimientos en cuanto a lo que es el potential maltrato de animal, obviamente eso sería gravísimo, pero lo que PETA mostró no fue un necesario maltrato animal, simplemente es que la Alpaca es un animal salvaje, y salvaje en el buen sentido, o sea, no es un animal que tiene, no es un perro, no es un gato, no le gusta que le hagan el cheering, pero se necesita hacer el cheering de la Alpaca, la Alpaca no puede simplemente vivir sin que le han, disculpenme, me olvidaba la palabra, pero el cheering, entonces apenas le explicas eso con calma al consumidor, de una te entienden, y dicen, claro, o sea, no tiene sentido, y de paso reenfuerzas todo eso, con todos los datos de cómo la Alpaca es la figura de animal más sustentable, cómo vive en armonía con sus espacios, etc., así que en nuestra experiencia como oficina, y también sé que la oficina de Chris en Nueva York, también de la misma experiencia, sí hizo bastante damage, pero es un damage que es bastante simple de como que aliviar. Correcto, Israel Alfaro nos consulta, ¿qué plataformas o formas innovadoras recomiendas para contactar clientes potenciales para promocionar los productos y servicios? Sí, me encantaría que haya una plataforma que realmente se pueda ver esto, pero la mejor manera siempre es una introducción, o sea, si ya trabajas con un cliente, y por eso el tema de las relaciones es súper importante, o sea, cuando ya agarras un cliente en el exterior, y les demuestras que ustedes son confiables, que hacen las cosas con tiempo, que son honrados, que si dices, ah, ¿qué será? Ahí tú ya puedes pedirle a ese cliente, oye, mira, estamos abriendo esto, estamos enfocándonos en esto, o sea, la industria de la moda es grande, pero todos nos conocemos, entonces es muy común que los brand owners se conozcan entre ellos, o si, por ejemplo, si yo trabajo en Gap, conozco al que trabaja en el piso abajo en Banana, o el que trabaja en Ralph Lauren, entonces todos paramos en los mismos círculos, la mejor manera es una recomendación, y le dices, no pressure, solamente me encantaría conocer a clientes nuevos, pero obviamente para hacer ese step, tienes que tener una buena relación con este cliente, y haber demostrado de que eres confiable y buen producto, entonces yo, eso es lo que más empujamos, ¿cómo utilizamos existing connections para generar más? Porque ahorita todo el tema del cold email, de hola, somos tal, vendemos tal, eso simplemente no funciona, y mientras que más se hace, más se frustran las empresas, y los dueños de marca, y la gente que trabaja en R&D, que son los encargados de ver qué fábricas entran, qué fábricas salen, definitivamente el cold email, puede ser que le funcione a alguien, no es una manera, no es una buena práctica, digamos, entonces eso es uno, y dos, yo ahorita no la tengo lista, pero sí estoy compiling una serie de páginas web, donde puedes poner diferentes tipos de anuncios, normalmente son anuncios para servicios creativos, pero no veo por qué no, no se puede poner un anuncio para lo que tú estás haciendo, entonces eso es algo que estamos trabajando en la oficina de Los Ángeles, que yo estoy trabajando en la oficina de Los Ángeles, esto es como bulletin boards, que normalmente la fábrica, nunca he visto un post de una fábrica, pero creo que sería un buen test, así que como dices, plataformas no hay per se, una plataforma para eso, pero creo que podemos más o menos utilizar plataformas que son para conectar a diseñadores, con freelancers, con digital artists, con graphic designers, ¿por qué no pueden entrar a las fábricas? Entonces, ese es un plan que estoy developing, así que escríbeme y podemos testearlo contigo, con algunas otras fábricas, ver esas plataformas que no son necesariamente para eso, pero cómo las utilizamos para eso, ¿no? Perfecto, tenemos una última pregunta de Maribel Agreda, nos consulta por estudios del mercado del consumidor americano, y de lo mejor, bueno, americano en este caso, no del mercado. Entiendo que los mercados de Navidad, espérate, ¿cuál es la pregunta? Ah, el estudio del mercado del consumidor americano, no entiendo exactamente la pregunta, o sea, ¿cuál es la pregunta? Estudios del mercado, ¿dónde podría encontrar de repente estudios del mercado del consumidor? Ya, o sea, realmente nosotros como oficina también usamos estatistas un montón, pero también, o sea, generalmente, hay muchas plataformas, o sea, páginas web reputable, que tienen esta información, yo, a mí me gusta usar una plataforma que se llama DWGSN, que normalmente es para tendencias, y lo que está ocurriendo en moda, en términos de diseño, pero también tienen toda una área de como market research, y market studies. Sí, justo había guardado una pregunta, y era, ¿cuáles son los principales marketplace en Estados Unidos para textiles? Los principales marketplace para textiles, ok, estamos hablando, la persona que dio esa pregunta, si me podría dar un poquito de información a qué se refiere con marketplace, o sea, si son puntos de venta e-commerce, y para qué producto, este, obviamente si es un producto, o sea, indiscutiblemente Amazon, es el marketplace más grande de Estados Unidos, pero no necesariamente es el mejor marketplace para cualquier tipo de producto, este, también hay lo que es la plataforma de Etsy, pero estas son plataformas, digamos, que tú tienes control sobre, se llevan un porcentaje, y tú estás vendiendo producto por producto, entonces, estas son plataformas que te dejan hacer lo que es direct to consumer business, pero luego, como hablamos hace un rato, está todo el tema de wholesale, y hay todas las plataformas, de todo tipo, en verdad, que compran tu producto, precio wholesale, más cantidad, se lo llevan, y ahí tu producto está, y también es técnicamente un marketplace, entonces, me gustaría saber más, cuál es su producto, y qué se refiere, o sea, qué, porque hay muchos tipos de marketplaces, ¿no? O si está buscando algo en fijo, en real life, brick and mortar, retail, o algo e-commerce, que son dos tipos de marketplaces totalmente diferentes también. Link de encuesta. Correcto. Nos han enviado una pregunta por interno, ¿cuáles son las principales certificaciones que se debería considerar para prendas de bebé? Para prendas de bebé, yo diría que, si tienen algún tipo de, o sea, asumo que están usando algodón, o algodón super suave, para prendas de bebé, entonces, todo lo que es GOTS, es bien importante, o sea, la certificación que es más entendible, y que la mayoría del público conoce, esto es personal y de experiencia, cuando he hablado con retailers que tienen ropa de bebé, pero GOTS y lo que es Fairtrade, serían las dos más importantes, diría yo, si estás usando fibra de algodón, que estoy asumiendo que si fuera prenda de bebé, o sea, la mayoría de fábricas que he conocido que tienen prendas de bebé, usan algodón, ya hay otras certificaciones de algodón un poquito más específicas, pero no sé si sean tan relevantes para, sí son relevantes siempre, pero específicamente para prendas de bebé, yo diría que esas dos. Correcto, tenemos una última pregunta de parte de Yuri Letona, nos consulta, ¿cómo ves el mercado en la costa oeste de Estados Unidos, acerca de la ropa ligera para niños, específicamente hecha de tela C? Yo veo como un mercado tan creciente, la verdad, es importante saber, yo creo que, a ver, el problema que yo veo con las marcas de ropa de bebé, que a veces están un poquito muy, por no tener otra palabra, digamos, a la antigua, en términos del ofrecimiento que están dando, y tú cuando estás vendiendo una ropa de bebé, tienes que pensar en a quién se la estás vendiendo, obviamente es la mamá o la tía o la amiga que la está comprando, dentro de eso, dentro de mamá, tía, amiga que le está comprando la ropa de bebé al recién nacido, a su amiga que tenía un hijo, quién es tú, o sea, dentro de esa cantidad de personas, quién es tu dream buyer within that, entonces, ahorita hay un ofrecimiento muy homogéneo, tipo, no hay muchas opciones en lo que es prendas de bebé, entonces, yo sí veo una oportunidad enorme para tener prendas de bebé, que no sean estas, no tan tradicional, con el dibujito del abecita, o sea, sí, obviamente cuando se trata de prendas de bebé, la palabra cute, la palabra, no mejor tierna, es relevante, pero no hay más que eso, solamente hay cute, entonces, hay marcas que ahora están sacando, o sea, marcas de mujer, que están sacando la ropa de bebé como conjunto, mommy and me, mommy and me es un dream enorme en Estados Unidos, entonces, definitivamente hay mucho más que aprovechar con el tema de mommy and me, pero cuando estás hablando de mommy and me, tienes que tener muy claro quién es esa mommy, quién es esa madre, entonces, no, no podrías tener tipo la ropita con el dibujito del pajarito, si es que vas a hacer un conjunto, que es algo que me parece que le podríamos sacar mucho más el jugo, en términos de marcas peruanas que tienen prendas de bebé, que hay muchas, y el producto es muy, muy parecido, entonces, creo que hay espacio y mercado para las marcas de bebé que están, no quiero usar la palabra innovando porque no es innovación, digamos, pero que están dando una oferta más fresca al diseño que hay dentro de la ropa de mujer, una marca que me parece que le he hecho muy bien, es la marca Doen, lo voy a escribir en el chat, Doen, y ven, la verdad que su ropa de niños y de bebés es cara, y venden mucho, entonces, ahí ellos están haciendo algo bien, no están viendo al bebé o al toddler como esta cosita solo cutesy, y el, si no, sigue siendo moda, ojalá, ah, bueno, de tela, de tela con filtro protector UV, yo he estado viendo eso, pero más como que en términos de accesorios, como que el gorrito, bueno, eso no es un accesorio, pero la, no sé cómo se dice en español, la carroza donde va el bebé, no lo he visto tanto en ropa de, la ropa misma, pero me parece que es un, o sea, si sabes cómo promocionarlo, y si lo puedes hacer parte de tu estrategia de marketing, I think, o sea, me parece una gran idea, agregar eso, no, no he visto eso, así que, innovador, inteligente, no sé si esa era la pregunta, pero, sí, me parece una muy buena idea, si es que puedes manejarlo, y todavía tener esta calidad, que es necesaria, pero en una ropa de bebés, que creo que, o sea, esto te da una idea muy general, del panorama, pero, o sea, la industria textil es tan nuanced, que si es que, me parece mejor, si tuviéramos contrataciones one on one, así que, por favor, escríbanme, y me encantaría conocer sus negocios, y cuáles son sus goals, y qué tipo de customer, como les digo, es un año difícil, y creo que se nos viene otro año difícil, pero, hay maneras de aprovechar esos años, y eso es lo que más me gustaría hablar de, y para cada fábrica, o marca, es un poco diferente, entonces, me encantaría tener conversaciones más one on one, con todos ustedes, y que me cuenten sus experiencias de este año, esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!